Dilma Rousseff defendió el miércoles la incorporación de Lula a su gobierno. Hablemos con la verdad. La venida de Lula a mi gobierno fortalece mi gobierno. Hay gente que no quiere que se fortalezca. Lo siento mucho. Él va a venir. Él va a ayudar. Vamos a ver la cuestión de la reanudación del crecimiento, la estabilidad fiscal y el control de la inflación. La decisión de la mandataria generó protestas el miércoles fuera de la presidencia. Lula está siendo investigado en el marco de un megafraude a Petrobras y Rousseff está a las puertas de un pedido de juicio de destitución acusada de haber maquillado las cuentas públicas.